Es inimaginable cuando empezamos, yo no daba crédito que esto pudiésemos llegar hasta donde estamos llegando, con estas calidades, con estas innovaciones, con esta tecnología, bueno, no tiene nada que ver, sería, ninguno hubiésemos podido pensar que llegaríamos hasta aquí, ninguno, es una maravilla, el producto cómo ha evolucionado, la marca cómo ha ido creciendo de una forma exponencial, siempre con unos niveles de calidad, de investigación, de tecnología, de estar siempre en primera línea y hoy día, pues claro, ahí está, para mí creo que es el referente mundial de la anáutica de recreo. Mira qué barco, qué barco y qué montón. Precioso, precioso. Y el cliente al final, bueno, ¿qué valora? Valora que es una marca que siempre está muy bien aprovisionada, es decir, no le falta un recambio, un repuesto, un accesorio, cualquier cosa lo tienes al instante, eso el cliente lo valora mucho, Mercuri lo tiene todo en cinco minutos, por así decir, vamos, esto lo tenemos en la mano, y si es un drama, lo tenemos en 24 horas, o sea, que ya me contarás, y eso la gente lo valora, y bueno, yo no quiero tener problemas, y si no quiero tener problemas, tengo que tener un Mercuri. Por supuesto, el producto, si no tiene una buena, un buen importador, como es el caso de Turón, y un buen suministrador, y luego una buena red, pues el producto quedaría cojo, en este momento, como tanto el importador que es Turón, se ha hecho con una red, para mí, desde luego, la mejor red de toda España, eso sí que no tengo dudas, ni entra en discusión, tiras el dardo y siempre te da, siempre te da en el 10, no hay fallo.